¿Qué hace a un artista? ¿Talento innato? ¿Disciplina? ¿Una conexión divina? ¿Estar en el lugar adecuado en el momento oportuno? ¿O será que en ocasiones los planetas se alinean y la suerte entra en juego? ¿O es que hay artistas que lo tienen todo? Con múltiples galardones, incluyendo seis Latin Grammys, Kanye García se ha convertido en una de las cantautoras más influyentes del mundo. Su distintiva voz, con una fragilidad cautivadora y una fuerza interpretativa muy grande, la posiciona como una de las voces más importantes de esta generación. No solo es una artista reconocida internacionalmente, también es hija, hermana y dedicada esposa. Nació un 25 de septiembre de 1982 en Toabaja, Puerto Rico. Sus padres, Antonio García, sacerdote católico que dejó atrás sus votos sacerdotales tras enamorarse de Sheila de Jesús, que era la directora del coro. La música siempre ha jugado un papel protagónico en la vida de Kanye. Estudió en la Escuela Libre de Música y, posteriormente, en el Conservatorio. Puerto Rico vio sus inicios en el escenario de la competencia de canto Objetivo Fama, pero un accidente automovilístico tronchó su sueño de victoria en ese momento. Sin embargo, el destino tenía otro rumbo para Kanye, impulsándola a nuevas experiencias y a una carrera repleta de logros. Hoy día, se destaca como una figura que le da visibilidad a causas importantes, dejando una huella en el tiempo y en el corazón de quienes la escuchan. Su música va mucho más allá de las melodías, abordando temas como el amor, el desamor, la injusticia y, sobre todo, la celebración de la vida. Así fue. Saludos, soy Carmen Joveti y bienvenidos todos a esta edición de Así fue. Espacio donde reseñamos los momentos que marcaron un antes y un después en la carrera de nuestros artistas. El talento, la disciplina y la perseverancia son tan solo algunos de los ingredientes que llevan a un artista al estrellato. En el caso de Kanye García, estos elementos se le han permitido tener una carrera en desarrollo constante y ascendente. Es considerada por muchos como una de las grandes cantautoras en la industria, una de las más respetadas e influyentes de nuestros tiempos. El abrirse con su público de forma íntima, el contar historias a través de su voz y de sus letras, le han permitido conectar con una fanaticada enorme a nivel local y a nivel internacional. Hoy veremos los momentos claves en el desarrollo artístico de Kanye. Una competencia, un accidente, una campaña puristaria, un amigo en el baño y una confesión marcaron el inicio de la carrera de Kanye García porque así fue. Y la gente que no entiende que yo te siga queriendo que no vuelvan y me digan que te olvide todavía ya me llegará el momento. Kanye iba a mi oficina todo el tiempo. Si yo te podía decir que una vez al mes, por lo menos, y nos cantaba y todo el mundo estaba fascinado con Kanye, uno siempre buscando a ver por dónde. Va, audiciona y la escogen para que entrara el show, pero esa noche donde se despedía de su familia y entraba a la casa fue el accidente. Luego cuando ella empezó a recuperarse, que tiene la oportunidad de firmar con Sony, me percato que Kanye es de nuestras artistas puertorriqueñas la compositora más prolífera de una generación que quería empezar a decir algo sin temor. Franco Evita viene a Puerto Rico. Tenía eso de darle una oportunidad a un artista nuevo en sus conciertos. Yo le pongo a mi amigo en el baño y le pongo a Donde Fue Cecilia, que es una canción súper emotiva. Así que Franco me dice, pues llévamela para audicionarla. Y llevan a otra muchacha de Objetivo Fama. Y yo estaba como que, Dios mío, después yo traje la Kanye aquí, imagínate que después Franco no la quiera. Entonces me dice, Tuti, es increíble, qué talento. A donde fue Cecilia, ya no la veo en el parque que dice que le compran un helado y un secreto, la violencia, ahora más. Fue una noche súper mágica. Fue un momento donde la industria estaba bien sacudida por el cambio del CD al streaming y todavía había mucha piratería. En ese momento firmamos los artistas un 360, que era management. Así que yo tuve la ducha de ser su manager y de ver esa carrera crecer. Ese gran vacío que ha sido embarcado de frivolidad Dime qué nos pasó No hay duda que necesitas un ángel, ¿verdad? Sea en el sello disquero, sea en las emisoras de radio, en los canales de televisión, en una empresa que te contrata y te da la oportunidad de convertirte en alguien que llame la atención a través de una campaña, ¿verdad? Y ahora Fomunji me dice, Ah, Tuti, tengo una campaña con Jaime Rosado de Centennial. Vamos a hacer un anuncio. Recuerdo que Jaime Rosado, que manejaba creativamente la cuenta de Centennial, se comunicó conmigo un día y me dijo, me llamó para buscar a... Ni recuerdo a qué cantante estaba buscando que tuviera la característica de que todavía no fuera una estrella, pero que yo pensara que iba a ser una estrella. Y no llegué a aprender de amar, aunque quisiera, yo no pude. Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Está bien, ya. Gracias. Y yo, vamos a hacerlo. Y cuando ya tenemos el anuncio de eso y todo, no llega a un acuerdo con las regalías y por poco se cae. Y ahí yo estaba llorando en una esquina, pero yo decía, este es el palo que vamos a dar. Bueno, la verdad, la verdad, se resolvió. Y ahí fue, hoy ya me voy, que fue un tema súper grande y que todavía hoy en día hay gente que piensa que esa canción salió de ese anuncio. ¿Qué pasó? ¿Tú puedes estar en Miami el lunes? Sí. ¿Sí de qué? Sí. ¿Sí de qué? Sí. Sí, sí. Y después tuvimos muchas alianzas con las marcas porque la credibilidad de Kanye García es tan y tan y tan brutal. No habían artistas en ese momento que tú pudieras hacer una alianza y estar tranquilo de que no va a pasar nada, de que es un talento increíble y súper creativa. Y como ella es tan responsable y tiene una disciplina tan grande, por eso es la mujer y la gran cantante que es hoy en día. Por supuesto, credibilidad que se ha ganado por su talento y por su honestidad al compartir su historia personal y otras que resuenan con la realidad de nuestros tiempos. Desde el día en que el cura de mi pueblo y yo nos enamoramos, teníamos muy claro lo que ambos íbamos a enfrentar y aunque fueron 47 años de mucho amor, tuvimos que batallar muchos comentarios negativos que en vez de bien, lo que hacen es mal. Por esa razón, a veces tienes que mudarte y no solo de sitio, sino de línea de pensamiento. Fíjate que ella viene de un hogar totalmente cristiano. Su mamá y su papá, o sea, salieron de la iglesia los dos. Y los temas de ella no son de hermanitas de la caridad. Y ella se sobrepuso a todo eso y yo me imagino que tiene que haber tenido unas peleas o por lo menos unos comentarios con la madre y el padre, tú sabes, a otro nivel. Porque son temas fuertes y ella los ha encarado con mucha dignidad. Bueno, es que nada más de pensar que una joven de 18 años y 20 años pueda hacer una metáfora como es mi amigo en el baño, porque es que la gente tiene que escucharla. O sea, eso es una descripción tan y tan genial. Ella ha sido muy valiente con los temas que ha utilizado, con los temas que ha cantado. La gente ahora ve normal mi amigo en el baño. O sea, hello. Antes, muchacha, la abuela tuya te cogía y te daba con el baño y con el amigo. Fue un tema que obviamente no lo tocaron en las emisoras de radio. Primero se hizo un video de muñequitos, después tuvimos que hacer un video real. para dar migajas y hacerme más daño mejor soy feliz con mi amigo en el baño. En marzo del 2008 yo recibo una llamada de Raffo Muñiz y para esa época Raffo me dice Pedro, necesito que nos apoyes con algo. Puedes ayudarnos a hacer un video que estamos seguros que te va a hacer simpático hacer este video por el éxito que está teniendo la canción y me dice pues se trata de Amigo en el baño de Cani García. Ya la canción estaba súper exitosa, había arrancado con unos números tremendos y alguien había hecho una animación caricaturesca que estaba genial y había logrado decenas de millones de visualizaciones en YouTube ya, pero la disquera necesitaba una versión oficial. Así que en marzo 4, marzo 5 del 2008 hicimos Amigo en el baño y fue fascinante porque queríamos ver cuántas chicas se atrevían a decir que ellas realmente tenían una experiencia afectiva con el amigo en el baño y para esa época yo tenía la cuenta de la X y llamo a Germán Dávila y le digo Germán, ¿podemos hacer un anuncio de que todas las chicas que quieran participar en este video nos envíen su información a este correo electrónico? Yo pensaba que pocas se iban a atrever. Ok, fueron muchas, muchas las que escribieron y esa tarde hicimos una convocatoria para la noche. O sea, fue de por la mañana se hizo la convocatoria, se recibieron la y en la noche grabamos. Y al final del video pues son muchas las chicas que nos acompañaron en el coro diciendo amigo en el baño. Fue muy simpática producción. Mi amigo en el baño. Con su primer disco Kani tuvo cuatro nominaciones al Grammy y se ganó dos. Se ganó dos premios Billboard. Se ganó tantos y tantos premios. O sea, y luego de eso fue historia. Siguió creciendo, creciendo, creciendo. Yo creo que su carrera tiene muchos momentos de, digamos, de antes y después. pero sin duda alguna el crecimiento que yo pude experimentar los años que trabajé ahí Soy Yo fue como ese álbum, esa gira, cinco nominaciones al Grammy. Soy yo la primera que desea olvidarte la que muere por ser la misma delante antes de encontrarte Soy yo la que vive ya cansada de llorarte la que sueña con volver a enamorarse Entonces yo por eso digo que Soy Yo fue ese álbum que como que expandió y creo que lo que ha venido haciendo últimamente con la música regional mexicana le está abriendo un espacio, un mercado bien grande. Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tan reciente como hace seis o ocho semanas estábamos en México y yo estaba en la camioneta del que me estaba moviendo para un show importante de Gilberto y él estaba escuchando a Cani en la radio en México y escuchas a Cani y es una figura en Colombia y es una figura en Ecuador muy difícil para los cantautores muy difícil Definitivamente muy difícil pero Cani lo ha logrado evidencia de ello es la cantidad de galardones que ha recibido en reconocimiento a su trabajo colaboraciones con artistas del patio y con artistas internacionales Pedro Capón Tommy Torres Carlos Vives Camilo Natalia Lafourcade y entre otros Alejandro Sanz y Karim de León temas que ha escrito para Edmita para Chayanne y para Jennifer López entre otros al regreso de la pausa vamos a conocer cuál es la clave ojo del éxito de Cani García Regresamos en breve Amigos en mi opinión el talento y la disciplina de Cani García han sido claves en su desarrollo profesional Soy Yo su quinto álbum fue nombrado nada más y nada menos que por Billboard como uno de los mejores 50 discos de la década y los temas Hoy ya me voy Alguien duele menos y para siempre hoy están considerados como algunos de los éxitos más importantes del pop latino es cierto y así fue La carrera de Cani ha tomado otro giro todos los premios que han ganado siempre está nominado al Grammy que eso quiere decir acuérdate que el Grammy lo que no reconoce cuánto streaming tú tienes como Billboard que es a base de ventas y a base de consumo El Grammy reconoce la calidad musical Ella es músico por lo general viene al estudio con muchas ideas bastante claras a nivel de de qué quisiera que fuera la canción y de qué quiere hablar también tuve la experiencia de de no saber qué íbamos a hacer y yo tocar cualquier cosa en el piano y ver a esa mujer escribir así como como si fuera algo bien fácil Ella tenía pues quizás lo que le faltaba en una época a Silvia Rezach o a Gloria González que ha producido tantas canciones de salsa o a otras compositoras nuestras La gente que me dice wow la producción de Kanye esto aquello que hiciste la realidad es que al final del día es ella y también hay una fragilidad hay una hay unos breaking points en la voz de ella que a todo el que sabe de música nos pone nervioso porque llegará la nota podrá hacer esto y lo va a hacer yo que la conozco de años sé que lo va a hacer pero al oyente normal es como que le crea una sensación una fragilidad hay algo frágil ahí que yo lo encuentro súper hermoso ella yo te diría una comparable para Kanye en el mundo hispano Natalia Lafourcade que no se ha convertido en estrella en nuestro país pero en Estados Unidos en México en España en algunos países de Sudamérica Natalia Lafourcade que también es compositora ha hecho muchos proyectos dedicados a compositores mexicanos pero también es compositora como Kanye Kanye tiene esa visión y el ángel la acompaña y Gilberto Santa Rosa es uno de sus embajadores de buena voluntad también yo siento que el ser sincera y transparente en cuanto a su vida completa porque no solamente es what you see what you get o sea ella se abrió ella no tenía por qué hacerlo ella se abrió ella defiende a la mujer defiende a su comunidad defiende los animales defiende los ancianos es una persona que está preocupada por la humanidad y eso es súper importante también sin lugar a dudas que Kanye García es una mujer valiente tuvo el valor de enfrentarse a su fanaticada y decirle a viva voz estoy enamorada de una mujer y quiero formar un hogar con ella ¿sabe qué? la fanaticada de aquí y del mundo entero la aceptó tal y como es y su éxito en vez de mermar ha ido aumentando cada día más soy una suertuda porque tengo mi familia mis amistades que me aman a mi esposa que es la persona que más admiro y no puedo evitar reconocer que esto que vivo no es la realidad de toda mujer lesbiana bisexual o latina o puertorriqueña todo lo que a mí me pasa es un paso adelante a todos los colectivos que mi persona afecta y pido a Dios que siempre yo sea coherente en mi discurso pero sobre todas las cosas comprender que llego y llegaremos más lejos si cada palabra de ese discurso está cargada de amor y respeto muchas gracias una estrella es alguien que reconoce lo que hace lo que dice cómo lo hace y cómo ayuda a los demás recuerdo que se sentó en el sofá del estudio y me dice antes de hacer música vamos a hablar y eso me me creó una impresión porque ella el interés de ella era ver cómo podíamos conectar como seres humanos antes de de hacer música ya luego de eso salió alguien que es una canción que para ella ha sido pienso yo de sus canciones más grandes si tú tienes talento y no tienes y no tienes los otros complementos no tienes una disciplina no tienes un equipo de trabajo brutal pero yo creo que la base de todo de todo es la disciplina y la honestidad con lo que tú presentas tu música trabajé con ella 10 años y fueron 10 años de llamarme a las 8 de la mañana a ver qué íbamos a hacer no es una persona que está sentada esperando que las cosas sucedan y yo creo que eso tiene mucho que ver con el éxito ella en un año fácilmente me tiraba 25 canciones ella es una persona con mucha hambre de aprender y de desarrollarse ella misma como ser humano entonces eso está en la música eso está en las canciones le gusta escuchar le gusta aprender no solo de música las conversaciones con ella son bastante elevadas no son conversaciones llanas son conversaciones profundas pero una persona brillante talentosa y sí creo que nació con le dieron una gotita de algo por ahí que no todo el mundo posee puerto rico yo quiero un fuerte aplauso para cani garcía pero cuando canto con benito ella dice que ese feeling de esas 45 mil personas que habían allí cuando ella salió y ese tan innovation y esa emoción cuando esa niña salió lo mismo de parte del artista el artista estaba súper halagado pero no solamente él todos los demás le tienen un respeto pero porque las respetan las respetan por su honestidad por su música por su calidad de artista de compositora un fuerte aplauso para cani garcía gracias gracias que viva la nueva generación y que viva la música diversa la diversidad es la cosa más linda que hay y amarnos siempre se les ama mucho se les ama mucho siempre mi amor que admiración le tienen a ella no en puerto rico en muchos países del mundo y eso es un orgullo para todos nosotros los puertorriqueños de verdad yo creo que ella es ella es nuestra bandera una pausa muy pequeña y regreso en breve con así el legado de cani en mi opinión aunque esta isla es bien pequeña ella creo que tenemos la cantautora de latinoamérica más increíble este al menos estoy seguro que de mi generación es la mejor ella es una de las cantautoras más importantes de latinoamérica y yo creo que de muchos lugares del mundo yo creo que las canciones de cani van a ser van a resistir el paso del tiempo ella no está con con ay este si yo la estrella no 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 ella te habla igual que todo el mundo ella conecta con todo el mundo yo poder trabajar con cani ella cogió un poco de la luz que brillaba sobre ella y la puso hacia mi dirección y se lo agradezco siempre por eso es que ella continúa cimentando un legado que perdurará a través del tiempo porque la gente se enamora sus letras sus melodías y ese timbre único de voz van a resonar en los corazones de su fanaticada en Puerto Rico en el mundo entero se identifican con lo que cani canta con las historias que cuenta en cada canción un ser humano muy especial esto ha sido así fue agradecida por acompañarnos esta noche y los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales y a que conozcan más datos fascinantes que pocos conocen de nuestros artistas y del mundo del entretenimiento recuerden que nos encuentran como ABC Puerto Rico gracias por recibirnos en sus hogares y hasta la próxima ocasión una vida buena tengo un par de quebo y una que otra jeba y si me quedo pobre pobre pero buena si yo me quiero tanto hay toda para mí gracias por ver el video y si me quedo pobre